¿Qué es adecuación o para qué sirve este componente? Este componente permite almacenar todas las actas relacionadas con las reuniones que se realicen para los temas relacionados con el modelo integrado de planeación y gestión. Desde el acta de constitución del comité, tanto se trata de algo departamental, distrital o municipal, como si es algo de solamente el orden institucional. En este componente se encontrarán tanto los documentos base con los cuales se puede diligenciar esto a manera de formatos, como el espacio requerido para poder almacenarlos. Cada vez que se realice una de estas reuniones, tanto de conformación de comité como de otras, será posible acceder a esta opción de cargar actas y en esta opción del cargue de actas se podrá seleccionar el tipo de acta que se desea cargar. En este caso, generalmente, es una de estas seis opciones. Una vez se ha definido qué tipo de documento es, pues se carga el formato y una vez este haya sido cargado, aparecerá en el listado de actas que se almacenan a través de este componente. Y así se puede acomodar.